8 minutos tenemos por delante en los que hemos seleccionado lo destacable del derbi celebrado mediodía en Cartagena con casi 15.000 espectadores que han completado por primera vez esta temporada el aforo del estadio, saque inicial para el Cartagena y un tropiezo de Falcón después de este primer intento del equipo cartagenera va a originar la primera jugada de ataque, ese es el tropiezo, Bruno controla el balón, se lo pasará a Escudero, este le da un pase en profundidad a Natalio, aquí llega el momento del pase y el balón sale fuera, cerca del poste Jesús. Es lo que estamos acostumbrados a ver del Real Murcia fuera de casa, un equipo que el contraataque es peligrosísimo, tiene mucha velocidad y oportunidad clarísima, yo creo que duda si tirar a gol o dar un pase a su compañero echando y al final ni una cosa ni otra. Esa es la acción repetida, después se tropezará consigo mismo Escudero, lateral izquierdo del Murcia y Ander Lafuente consigue centrar sin que Toché llegue al balón, después Ander Lafuente y Toché no se coordinarán en movimiento en el disparo, pero a partir de ahí llegan las acciones del Cartagena. Sí, es algo también acostumbrado que nos tiene el Cartagena cuando juega en casa, quizá el último partido no le esté siendo así porque está trabajando también otros aspectos importantes, pero está claro, como vemos en esta jugada que es la del gol, que en el momento del Cartagena va en alguna jugada, es letal en ataque y sobre todo tiene una pegada y una eficacia demoledora. Esto ocurría a los 12 minutos, Ander Lafuente, le pasa el balón a Víctor y el balón que el delantero centra lo cabecea como Toché. Eso lo hace perfectamente, el sentido de anticipación. Se anticipa Sergio Escudero, más del Cartagena, acción por la banda izquierda, concluye con el remate este de Falcón y el balón a córner. El 1-1 va a llegar a los 20 minutos. Corre Natalio, ahí le tienen, alcanza el balón y al centro acude Chando. Es el décimo gol de Chando en la Liga, es el que más goles ha marcado el Murcia. Fíjate que además se anticipa perfectamente, solamente había un compañero que era Chando para ese acción de remate, yo creo que la defensa del Cartagena se queda muy dormida, buen contraataque, fíjate, el control con la cabeza, nada más votar es importantísimo, irán movimientos de Chando, como digo, cuatro jugadores del Cartagena, uno solamente del Murcia, yo creo que en ese momento hacía justicia un poco al marcador por lo que se había visto de partido. Se anticipa a Echeita con el cabeceo a media altura. Del portero Rubén, fíjense que control, delantero Víctor, balón al poste, ¿pudo ser el 2-1? Pudo ser el 2-1 y además ahí pues también, bueno, no es que haya estado muy parsimonioso en la defensa, pero dejar controlado a un jugador como he visto tan cerca de esa zona es muy peligroso porque hemos visto cómo se revuelve, ¿no? Y una jugada muy peligrosa. Y del que pudo ser el 2-1 al que pudo ser el 1-2, el extremeño Gil Manano y le tienen mostrándole la cartulina amarilla a Chiqui, penalti de Chiqui a Chando con el brazo izquierdo, Chiqui impide progresar al jugador. Le gana muy bien la posición con la posibilidad de poder rematar y ese forcejeo, pues yo creo que acierta en este caso el colegiado, no así Natalio. Así es, lo ejecuta Natalio para seguir engordando la lista de penaltis, de tiros penales que ha fallado el Real Murcia esta temporada. Siete en total, tres falló Bruno, dos Oscar Sánchez, uno Luque y el de hoy Natalio. Es que además toda la oficina del Real Murcia es consciente de cómo juega el equipo cuando va por delante el marcador fuera de casa, un equipo peligrosísimo y esa jugada pues podría haber cambiado el partido sin lugar a dudas. Y el gallego Rubén Martínez, Paco, 25 años, que promedia menos de un gol recibido por partido. Sí, la verdad es que tampoco ha estado muy afortunado ahí Natalio, pero también hay que darle, porque vemos que previamente hace un amago Rubén y yo creo que eso también desconcierta un poco a Natalio. Ocasión con varios intentos del Cartagena en esa misma jugada. A los nueve minutos ya de la segunda parte, De Lucas anotará el 2-1. Son acciones previas a ese tanto. En estos momentos el Cartagena era el dueño y señor del partido, el Murcia no conseguía dar tres pases seguidos y el final de todo ese tipo de acciones es este gol. Pase en perpendicular de Falcón, controla primero De Lucas. Sí, además una acción que De Lucas, bueno, si nos remitimos al primero que hizo en Girona, por la movilidad que tienen los jugadores de banda, acostumbra mucho a aparecer por el centro y en este caso De Lucas ha controlado muy bien y luego la finalización también ha sido perfecta. Controla primero y mejor el balón, que Mejía se va de él además, hoy defensa central y ese gol era el 2-1. 21 minutos de la segunda parte y penalti que comete Álvaro Mejía a Signorino. Penalti, claro, también Mejía amaga si meter el pie o no, yo creo que se equivoca. Primero no mete el pie, luego lo mete a última hora y en el juicio también me parece penalti, claro. Se va el francés primero de Ochoa, al acudir a la ayuda Mejía derriba al jugador cedido por el Getafe, sin duda, ¿verdad Paco? Y además sí, con muchísima decisión porque esta también es una de las características, lo pudimos ver la semana pasada, partido de Las Palmas de Signorino. Bueno, Juancho Elía ha adivinado la dirección del tiro, pero no llega a tocar el balón de Toché, Toché que lleva con arreglo a las actas arbitrales, 14 goles, empatado en la cabeza de los goleadores de segunda división con Stuani del Albacete y con Molina del Elche. Y alguien todavía duda de él, no sé si querrán que saque de puerta o que haga los entrenamientos, pero me parece que está haciendo que fuera extraordinaria. Me alegra que lo diga Jesús porque, bueno, yo que tengo la oportunidad de estar en las retransmisiones, siempre hemos resaltado su labor, que encima la ha acompañado con unos números, si no espectaculares, importantes como goleador, pero es que luego el trabajo que hace este futbolista es tremendo. Pues con el 3-1 el Murcia no ha sacado la bandera blanca, ha trabajado para cortar la diferencia y ahí tienen el éxito que ha logrado Pedro al conseguir el 3-2. Jugador acostumbrado a hacer gestos después del partido y enseña su tatuaje que lleva por encima del pantalón. Sorprende a Rubén con un medio centro, medio tiro y acortaba distancias en el marcador. ¿Quedaba un cuarto de hora para el final todavía? Sí, quedaba un cuarto de hora y parecía que, bueno, pues que con el 3-1 todo estaba terminado, pero el Murcia ha hecho su gol y la verdad es que, aunque luego no haya apagullado el Cartagena, pero el partido estaba ahí en el aire, cuando parecía, en principio, que estaba roto. Aquí Ander Lafuente va a reclamar que David Ekoz le impide desenvolverse en el área, ¿no? Yo creo que van los dos jugadores, a mi juicio, no es balón dividido, van los dos con la intención de rematar, ninguno le da, seguramente los dos por miedo, pero a mi juicio no es teniente. José González ha confiado en Juan Aguilera y en Quique García, aquí le tienen a este último con recambios. Quique no ha estado acertado en el tiro a puerta y Juan Ignacio Martínez ha reservado sus cambios para los últimos minutos del encuentro. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los nuevos, uno de los que han entrado como recambio, Tato, ha sufrido en los últimos instantes un penalti. Aquí lo vemos, aquí lo vemos, aquí lo vemos una jugada que se anticipa muy bien rápido otra vez. Otra vez Mejía. Penalti, clarísimo, y llega tarde el día, Mejía en este caso, y bueno, Tato se echa la mano a la cabeza porque la verdad es que el penalti, que no ha señalado el árbitro, hemos de matizar. Por esta jugada ha tenido aún más emoción el final del partido, porque estaba claro que era jugada de penalti, y esta es la única ocasión medio clara que el Murcia ha tenido porque Cartagena los últimos minutos lo ha sabido jugar muy bien. En el minuto ya 92 en el complemento, Pedro suelta ese zapatazo, finalmente 3-2. Yo creo que el Murcia ha competido muy bien, creo que ha hecho un muy buen partido. Me voy con la sensación de que hoy, bueno, pues el resultado podría haber sido otro. Natalio, para dónde Rubén, Toche pega en el palo y se mete. ¿Cómo voy a esperar que fallemos penalti? En el fútbol hay que ser muy humilde, ir pasito a pasito, ahora tenemos que ir a Nasti. No sé las puntuaciones, pero a Rubén le vais a poner muy buena nota. El árbitro ha puesto tres puntos, no ha puesto nada más. Hay un 50% de posibilidad de meterlo, porque el portero no sabe dónde no tira Natalio, porque no ha tirado un penalti en su vida. Un partido duro, sabía que es lo que podía pasar, pero al final ha estado de cantar para nosotros y gracias a Dios. Yo creo que el resultado ha sido justo, prefiero que se logre el ascenso que el Pichichi. Si hubiera metido ese penalti, pues la verdad yo pienso que hubiera cambiado el partido, porque el Cartagena con el marcador en contra, pues pienso que hubiera tenido más presión. Del penalti fallado han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Han salido la segunda parte muchísimo más metidos en el partido que nosotros. Para nosotros eran tres puntos muy importantes, que nos ponemos segundos y bueno, hay que seguir así, que esto no termina aquí y todavía queda mucha temporada.